Este 29 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día del Corazón. Es por ello que la Junta de Beneficencia realizó una casa abierta en el Hospital Luis Bernaza. Abierta a todo el público, asistieron alrededor de 300 personas a esta jornada enfocada en la prevención cardiovascular. Anualmente se celebra el Día Mundial del Corazón y las sociedades internacionales que están involucradas en el desarrollo de este día nos dan pautas de qué es lo que tenemos que abordar. Este año ha sido la prevención cardiovascular, nos parecía bastante apropiado dado que a raíz de lo que ha pasado con la pandemia y pues el confinamiento hemos caído nuevamente en alteraciones de dieta, vida sedentaria y creemos que es una gran oportunidad para volver a insistir a las personas en que un estilo de vida saludable es lo que previene la enfermedad cardiovascular. El doctor Omar Medina nos explicó la importancia de los cuidados preventivos para evitar desarrollar patologías. El objetivo principal es crear conciencia, crear conciencia de si estoy con un poco de alteración en mi peso o alteración en mi presión arterial que debo visitar al médico para ajustar y sobre todo insertar el mensaje en las personas de que no hay que esperar a estar con la presión elevada, no hay que esperar a ser hipertenso para recién en ese momento acudir al médico sino hacer la prevención antes de que se desajuste totalmente la presión arterial y controlar el peso por ejemplo. En estas jornadas se realizaron exámenes gratuitos como la toma de presión arterial, triaje, examen rápido de glucosa, entre otros. Lo que dio como resultado que aproximadamente el 50% de las personas que se realizaron algunos de estos exámenes tenían obesidad. Por ello también se realizaron charlas en el auditorio principal con los temas de manejo de obesidad y prevención cardiovascular. Y adicionalmente a esto hemos invitado a nuestros pacientes a la actividad científica que hay aquí dentro del auditorio donde estamos tratando temas importantes de prevención cardiovascular. La Junta de Beneficencia realiza constantemente actividades en beneficio de la ciudadanía. Para Última Hora a Ecuador, Paulina Rosales.